Buenas noches, soy Meremilio Correa González, estudiante de la UNAD, de la Agencia de Farmacia, de primer semestre, escogida ley 152. Hoy vamos a realizar el ejercicio A. Entonces vamos a proceder. Entonces, vamos a coger el primer ejercicio, que es... 4. Entonces, 466. ¡Suscríbete al canal! Vamos a decir que 2, 4 dividido 2 nos va a dar 2, 6 dividido 2 nos va a dar como respuesta 3, 6 dividido 2 nos va a dar como respuesta nuevamente 3. Bueno, ahora, cogemos nuevamente, 2, 2 dividido 2 nos va a dar 1, 2 dividido a la 3 pues nos va a dar como tal 1.5, algo así, pero como tal vamos a proceder a bajar el mismo número, por lo que no nos va a dar como respuesta, pero debemos hacer lo mismo con el siguiente número, lo vamos a bajar como resultado 3. Ahora tomamos 3 dividido, 1 dividido 3 nos va a dar como respuesta 1, 3 dividido 3 nos va a dar como respuesta 1. Y 3 dividido 3 nos va a dar como respuesta 1. Ahorita lo que procedemos a hacer es 2 por 2, 4, 4 por 3, 12, con una pequeña multiplicación con los siguientes resultados que nos di ahí. Listo, ahorita tomamos ese resultado como respuesta y lo vamos a, entonces, listo, entonces vamos a hacer, 2 dividido 4 nos va a dar como respuesta 1. 2 dividido 4 nos va a dar como respuesta 1. 2 dividido 4 es igual a 3, entonces 3 por 8, 3 por 8 es igual a 3. 2 dividido 4, entonces vamos a hacer 24, 24, como sigue un menos vamos a trabajar con ese menos que sigue ya, listo. Entonces tomamos nuevamente, 12 dividido 6, entonces vamos nuevamente a la calculadora, 12 dividido 6 es igual a 2, 2 por 12, que es el resultado que está, el número que está arriba, entonces 2 por 12 es igual a 24, entonces nuevamente 24. 24, entonces ahorita vamos a seguir con el signo más, que es el que está ahí, entonces más. 12 dividido 6 es igual a 12, 12 dividido 6 es igual a 2, 2 por 8, entonces 2 por 8 es igual a 16, entonces tomamos la respuesta 16, entonces nos queda ahora 24 menos 24 nos da 24, 24 menos 24 nos da 0, más 16, más 16, daría como respuesta 16 nuevamente, entonces, 16 sobre 12, que nos queda como respuesta 16, sobre 12, que nos queda como tan el respecto está bajito, entonces sobre 12. 16, entonces ahora procedemos a bajar en la siguiente, el siguiente ejercicio, que es el siguiente ejercicio, que es el que vamos a bajar, entonces, 16, entonces, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 18, 19, 20, 21, 20, 20, 20, 21, esta vez que hacemos vamos a aplicar la ley de la oreja entonces vamos a hacer así de la siguiente manera entonces vamos a proceder 15 a hacer la multiplicación 15 15 por 10 nos va a dar como resultado 150 entonces vamos a tomar ese resultado y lo vamos a poner acá 150 150 150 entonces sobre el resultado que nos va a dar ahora ahí está decimos que 14 vamos a poner 14 14 por 3 nos va a dar como resultado 42 entonces vamos a seguir a poner el resultado debajito de 42 40 ahorita procedemos a realizar entonces ahorita lo que hacemos es poner con la respuesta voy a proceder a borrar acá porque la verdad soy un poco nerviosa y los números no me han quedado muy bien que digamos entonces voy a proceder a hacer nuevamente lo que digamos entonces decíamos que el resultado de 15 por 10 era 150 150 es 150 sobre 14 por 3 nos da como resultado 42 entonces nos va a quedar acá 42 ahorita ahorita pagamos este siguiente número que es 16 por 16 por 16 por 12 entonces 16 sobre 12 acá nuevamente aplicamos lo que es lo de la ley de la oreja entonces vamos a hacer esto con esto disculpe esto con esto y esta con esto y esta con esto se procede a borrar entonces decimos que 16 por 42 16 por 42 voy a decir un igual que 672 son los 632 listo ahorita decimos que 12 por 150 es un total 12 por 150 es un igual de 1800 entonces 1800 vamos a respetar entonces ahora cogemos 1800 200 dividido 2 nos va a dar como resultado 900 ahorita tomamos el resultado 672 672 dividido 2 nos va a dar un resultado 336 363 es 366 dividido nuevamente 2 dividido nuevamente es igual a 168 268 268 dividido entonces ahorita tomamos 168 dividido 2 los valores de 84 entonces nuevamente vamos a tomar 84 entonces ahorita hacemos 900 900 dividido 2 es igual de 450 dos, cuatrocientos, cincuenta cuatrocientos, cincuenta cuatrocientos, cincuenta dividido, dos un cuadrado, un igual, tres, dos, veinticinco y nuevamente dividido, dos nos va a dar doscientos, entonces de ahí nos toca con, son el tres, entonces nuevamente doscientos, veinticinco dividido, tres nos va a dar igual, setenta y cinco entonces entonces ese ya nos queda como un valor menor de todo, ya podemos decir que ochenta y cuatro ochenta y cuatro dividido setenta y cinco ochenta y cuatro perdón, dividido tres, nos va a dar como veintiocho 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 dividido setenta y cinco igual nos va a dar un resultado de cero veinte veintia y siete que es el resultado de todos que pena que me quedo de tres así pero es un